bien compañeros estamos acá servicio automotriz virgen del cisne compañeros lo mejor de lo mejor acá en la zona del salto no compañera el salto lavadora y lubricadora virgen del cisne compañeros conjuntamente con el servicio automotriz virgen del cisne lo mejor de lo mejor mira ahí están los famosos repuestos según los mejores filtros aceites en lavadora y lubricadora virgen del cisne compañeros mira todas las marcas de los aceites los filtros y todos los repuestos para tu vehículo ya sea para vehículos medianos grandes pequeños para volquetas camiones buses para todo está acá lavadora y lubricadora virgen del cisne compañeros lo mejor de lo mejor vamos a saludarle a este gran emprendedor compañeros está en la parte trasera y van a ver ustedes que en realidad el servicio de lavadora y lubricadora virgen del cisne es excelente compañeros para todos los emprendedores bienvenidos todos los emprendedores acá al servicio automotriz virgen del cisne compañeros lo mejor de lo mejor acá en la zona del salto la tacuga ecuador cambio de aceite cambio de aceite de motor de caja de corona todos los vehículos chevro le disuso mercedes benz todos los vehículos son bienvenidos acá a lavadora y lubricadora virgen del cisne acá en el salto compañeros mira cómo llegan los vehículos y lo más importante que mira una vez que ingresa los vehículos acá a lavadora y lubricadora virgen del cisne la atención es de primera y también tenemos mira el aceite ya en baldes y canecas mira qué lindo es genial es excelente el servicio de lavadora y lubricadora virgen del cisne compañeros con él se juntamente con el centro automotriz virgen del cisne ahí están estos campeones buenas buenas tardes compañero vea ahí están ellos son los técnicos de acá del centro automotriz virgen del cisne compañeros lo mejor de lo mejor acá en el salto la tacuga ecuador compañero y lo que es mantenimiento de motores cajas transmisiones es decir es un trabajo completo y lo más importante compañero es un trabajo garantizado el que se realiza acá en la lavadora y lubricadora y lubricadora virgen del cisne conjuntamente con el centro mecánico en todo caso compañeros oiga compañero oiga compañero para mí un placer inmenso lo importante que acá vean ustedes compañeros qué está haciendo compañero en este motor pero prácticamente el motor está flaman vean compañeros creo que pasó por el proceso de lo que es todo lo que es el proceso de el motor mira está prácticamente reparado no una reparación íntegra compañeros y lo más importante como yo les dije compañeros acá en el centro automotriz virgen del cisne es un trabajo garantizado la experiencia hace la diferencia en todos los trabajos y todas las marcas de vehículos bienvenidos compañero por favor ese es el gran éxito compañeros de lo que es el centro automotriz virgen del cisne acá en el saldo compañeros la tacunga ecuador oiga compañero con quien tengo el gusto aunque está ocupadito pero bueno oiga mi señor chicaiza quiero decirle algo especial usted nació para triunfar no todos nacemos para triunfar pero muchos son los llamados y pocos los elegidos vean compañeros ahí está justamente estamos grabando el momento que el compañero está haciéndole todas las adecuaciones a este motor primeramente el primer paso el motor fue rectificado compañero verdad si no es cierto vean todo lo que es la rectificación del motor y hoy ya está el compañero en la faceta de lo que es el armado del motor en todo caso compañeros para nosotros es un placer porque es un trabajo excelente es un trabajo garantizado el que se realiza acá en lavadora y lubricadora virgen del cisne compañeros y lo importante del caso que con la intervención que hace el compañero el motor queda flaman muchos años de durabilidad en el vehículo y esa es la garantía compañero a veces se quedan los vehículos en la vía a qué número le pueden llamar por favor 096-822-7406 muchísimas gracias este reportaje se queda para la historia de lavadora y lubricadora virgen del cisne conjuntamente con lo que es el centro automotriz virgen del cisne verdad exactamente y también hay otra cosa que les menciono y también les comento cuando ya los clientes ya son ya son fijos de acá del centro automotriz virgen del cisne ahí hay una pequeña promoción de un cambio de aceite una lavada una engrasada una pulverizada en todo caso pues compañeros para nosotros es un placer registrar a este gran emprendedor el señor Chicaiza que justamente nos atiende pero lo importante es esa experiencia y eso es lo que hace la diferencia en lavadora y lubricadora virgen del cisne vean compañeros como llegan los vehículos y se van flaman en todo caso pues para nosotros es un placer inmenso en la zona en la dirección de El Salto el centro automotriz virgen del cisne compañeros lo mejor de lo mejor y todos los trabajos que se los realiza acá son trabajos extraordinariamente garantizados como les dije guíense por el rótulo vean compañeros ahí está servicio automotriz a diésel virgen del cisne compañeros Chevrolet Isuzu todas las marcas de los vehículos cambio de aceite motor caja transmisión todo lo que es corona todo se lo hace acá en el servicio automotriz virgen del cisne lo mejor de lo mejor miren como llegan los vehículos y se llevan la mejor atención que puede existir acá en esta hermosa ciudad de Cotopaxi bueno aprovechando estos minutitos le enviamos un saludo a todo lo que es Cotopaxi la tacunga en esas hermosas fiestas y lo importante que lo disfruten todos los compañeros de esas hermosas fiestas de acá de la hermosa ciudad de la tacunga compañero déme un minutito oigan mire le dejo el canal abierto para que les haga la cordial invitación a toda la gente al parque automotor ya sean vehículos grandes pequeños todos son bienvenidos para que vengan acá al centro automotriz a diésel virgen del cisne le dejo mi señor chica el canal abierto para que se despida por favor le dejo la cordial invitación acá mecánica automotriz el ingenio del cisne del popular chiva a ser bienvenidos para cualquier mantenimiento preventivo y correctivo y sistema de escane por favor es que lo que pasa que compañeros todos los trabajos que se realizan acá en el centro van previamente en base a un diagnóstico técnico compañero de todo lo que es el motor la caja la transmisión y después de esa intervención después de ese diagnóstico viene todo lo que es los arreglos los repuestos y eso es un trabajo excelentemente garantizado les recomiendo el señor Chicaiza un legítimo ciudadano de acá de de Cotopaxi Ecuador Latacunga les saluda a esta hermosa ciudad en las fiestas tradicionales de acá de esta hermosa ciudad y pues acá el centro automotriz tiene para servirles a todo tipo de vehículos de todas las marcas bendecido mi señor Chicaiza el éxito a usted usted nació para triunfar bendiciones y acá bueno voy a terminar mi grabación con este gran hola mijo para que se quede para la historia pues bendecido vean patuchito pero bien paradito con quien tengo el gusto mi hijo con Ángel Chango angelito bendiciones usted es un príncipe usted nació para triunfar patuchito pero vean bien paradito eso es lo que a mi me encanta y muchas bendiciones Chango gracias bendiciones Chicaiza el éxito bendiciones bendiciones tienen una actitud positiva compañeros así llueva truene acá la actitud y el servicio al cliente es lo mejor de lo mejor están preparados para nuevos retos y cada día la empresa va avanzando con paso firme y es por esa voluntad de servir a la comunidad servir a la tacum la verdad bendiciones bendiciones gracias